El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Autoridad Portuaria Dominicana y la Armada retiraron ya la última embarcación de los márgenes de los ríos Osama e Isabela. Susana Castaño está en directo con los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Las autoridades completaron la etapa de retiro de barcos y desguace de embarcaciones en el río Osama e Isabela como parte del cumplimiento a la resolución 13-2016. Con ello cierran un ciclo de contaminación que por décadas realizaron los propietarios de estas embarcaciones en los principales afluentes del país. El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, lo calificó como una revolución medioambiental. No nos vamos a engañar. No será una agua cristalina para beberla o para bañarse. Pero tampoco nos vamos a engañar. No será la cloaca que es hoy en día. El director de la Autoridad Portuaria Dominicana explicó parte del proceso que inició el pasado enero. La resolución número 13-2016 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales e inmediatamente entró en vigencia dicha resolución, el primero de enero del año 2017, el Ministro Domínguez Brito, el Vicealmirante Peña Costa y un servidor hemos estado trabajando en sesión permanente para el retiro de las 27 embarcaciones que han sido retiradas de los ríos Osama e Isabela. La Armada también jugó un papel determinante y colaborativo. La Armada ha venido trabajando hacia el interno para que cada uno de sus miembros entienda que la conciencia sobre el mar y de los ríos y de los recursos naturales es de hecho una responsabilidad de todos y cada uno de los dominicanos. El último barco retirado de las cuencas de los Osama e Isabela es el Precon Springs No. 1, ubicado en el Muelle Cibor. En siete meses las autoridades iniciaron el proceso de saneamiento de los ríos Osama e Isabela dándole salida a 23 embarcaciones. De mi parte es toda la información, más adelante seguiremos ampliando con estos retornos al estudio.